La ley busca que las mujeres puedan acceder de forma gratuita a artículos como tampones y toallas higiénicas, elementos indispensables en sus procesos de vida. La decisión caló muy bien en las bumanguesas que esperan que el proyecto se convierta en realidad como sucedió en Escocia. Estoy de acuerdo que nos colaboren para nuestros hijos y nuestras nietas. Sería súper porque es algo que nosotros estamos utilizando mensual. Es algo fundamental porque se necesita mucho en nosotras las mujeres. En Colombia, de cada 10 mujeres, 5 no tienen cómo acceder a este tipo de productos. Es por eso que el senador Armando Benedetti anunció que presentará un proyecto para garantizar la gratuidad de dichos productos. Presentaré un proyecto de ley en el que se obligue a las autoridades locales de dar el suministro de todos los productos que tengan que ver con la menstruación a las personas que lo necesiten. En el mercado, un paquete de toallas cuesta en promedio entre 3.000 y 8.000 pesos, mientras que los tampones, dependiendo de la marca, se consiguen desde 5.000 pesos en adelante. Comerciantes aseguran que la idea es buena siempre y cuando se ayude solo a las mujeres de bajos recursos para no afectar sus ventas. Las personas que tengan sus buenos recursos, comprarlas. Me parece excelente por el tema económico, pues hay mujeres de bajos recursos. Sería bueno que el gobierno pudiera implementar ese subsidio. En la Cámara, entre tanto, se estaría radicando otro proyecto similar que busca la gratuidad de toallas higiénicas y tampones, pero específicamente en colegios y universidades. No te olvides.